Cristian, ¿cómo estás? Felicidades por estar en Cabo, ¿cómo te sientes? Muy bien, bien contento de seguir trabajando, de unirme a este encaso de primera que se formó y pues contento de venir de Corazón Guerrero, que le fue muy bien y que quedé enamorado de mi personaje y bueno, ahora a repetir acá con Max, ¿no? ¿Y qué tal? Cuéntanos de tu personaje, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ser villanía? ¿Vas a ser un pan de Dios? ¿O qué vas a hacer? Un pan de Dios, no, fíjate que lo padre de esta novela es que, bueno, se me hace que últimamente el contenido de Televisa es más así, que los personajes son más humanos, todos de repente pasamos a ser buenos y como todos en la vida real de repente somos malos, ¿no? Por ejemplo, Mar está casada, el personaje de Mar Contreras está casada y entonces a raíz de algo que empieza a suceder, el esposo de ella se empieza a volver villano, pero no es que sea villano, sino es que las situaciones te empiezan a llevar. De repente yo también puedo jugar a ser villano porque me enamoro de una mujer casada, ¿no? Pero realmente no es que yo sea malo como tal. Entonces está padre porque todos realmente jugamos un personaje de repente de villanos y de repente de buenos. Oye, ¿cómo es cómodo con este look de barba, con ganas? ¿Te piensas cómodo? Pues me quedó bien porque después de terminar un personaje siempre trato de cambiar para lavármelo, ¿no? Para ya no verme al espejo y ver a Samuel o ver a quien sea. Entonces me empecé a dejar la barba y coincidió que el señor Castro pues le gustó así, ¿no? Hice el casting y le gustó con la barba y se quedó. Entonces me siento cómodo, pero sí de repente extraño ya no traerla, ¿no? Porque sí, sí te suma mucha edad. Oye, Cristian, y ahora que estamos en Cabo, que es una novela, pues obviamente que se desarrolla en la playa, ¿serás de los que enseñe piel también en las escenas? Sí, y bueno, y cachete, fíjate que como les digo, vengo de Corazón Guerrero donde me tocó enseñar todo, ¿no? Allá me encueraba, era luchador, entonces se repite acá lo mismo. Mi participación es un poco más pequeña en esta novela que como lo fue en Corazón Guerrero, pero sí, sí me toca también enseñar. ¿Te sientes cómodo a la hora de hacer esas escenas quizá con poca ropa? De repente siempre, fíjate que me martirizo mucho, ¿eh? Siempre queremos vernos mejor, ¿no? Siempre nos comparamos con la mejor forma en la que nos hemos visto y no siempre estás así. Muchas veces, pues, te pasaste de quecas o no puedes mantener, no puedes vivir comiendo proteína todos los días porque te hace daño. Entonces, de repente ahorita no estoy en el, no tengo el mejor físico que tenía como cuando estaba en Corazón Guerrero, pero igual me mantengo siempre bien y me mantengo lo más fit que puedo, ¿no? Entonces me siento cómodo. Muchas gracias, mucho éxito. No, gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias, queridos.